me miraba así con una cara de que me quería matar pero me gustó porque me sentí como que o que me está hablando se está comunicando y me lo disfruté muchísimo gracias y pero te lo diría a ti a todos por favor ok aquí ninguno de los tres sacamos absolutamente nada faltando el respeto o no queremos hacerlos sentir no queridos no apreciados porque no es así